Hola a todos, aquí Torii22080. Continuamos con Brothers. No me acuerdo. Brothers. Hemos acabado el tema de rescatar a la troll. Y ahora estamos con... Queremos acabar esta zona con los lobos. Digo, a ver si con la luz no se mete conmigo. Nada, tengo que hacer así. Supongo que tendrán que ir cerquita los dos. ¿Dónde hay? Ostras, gente colgada, ¿eh? Me da tiempo, dale. Voy a ponerme bien el micro, que creo que está un poquito... Ah, sí. Continuamos. La gente colgada. Está cerca. No... No... Estaba viendo algo más estético. No... No. 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 Esto se va viendo algo más estético. Pia. Vale, y esto, a ver como lo hacemos, aquí hay una campana, a ver. ¿Cuándo se ha hecho? ¡Adi, ari! ¡Adi, ari! ¡Adi, ari! ¡Bajamos! Acordaros que el pequeño tiene miedo al agua, ¿eh? ¡Adi! Por poco. Me encantan las vistas espectaculares de los asientos. Y como llegó. ¡Ah! 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 ¡Nahí! 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 ¡Pía! ¡Ah! ¡Ah! Venga pequeñito que tú puedes! Las ramas esas creo que están vivas Vean cómo se va moviendo Árboles vivos Y si lo suelto se cae Vaya con los abuelitos Es que no sé cómo cogerlo No tengo ni idea Ahora Que no sé por qué no me salía No sé por qué no me salió Qué ganas tengo de salir de bosque oscuro No sé por qué no me salió 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 Se le ha muerto y mira pues... Quería suicidarse No, 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 no... mmmm i'm not sure you're gonna watch though Vale. ¡Qué bonito! 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 Con el joystick izquierdo Hacemos zoom y con el derecho lo movemos ¡Vamos! Los personajes, girar a uno. ¡Vamos! 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 Creo que había que acabar ahí. ¡Vamos! ¡Dale! El capítulo aquí, porque queremos empezar este justo con el tema de una especie de torre medieval. Espero que os haya gustado la aventura por el bosque de noche, cementerio y después haber hecho el paseo en cabras y también lo del tema de la la delta. Un placer estar con todos vosotros aquí, Tori22380. Nos veremos muy pronto. ¡Hasta la gente! ¡Chao!